Mancon 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 Eh, let's go Vosotros que tal las partiditas, Oli? Bien, ayer estuve Poquito yo Después estuvo eso con Carranko, un ratillo Si, me lo ha dicho Molaría que viniera hoy a jugar, tío Si, haría bien, y antes de allá también Mola O sea, que se está volviendo a coger Hay muchos chetos Muchos chetos, ¿no? Ha faltado la manqueación Hombre, la manqueación Pues no sé cómo estaría hoy, eh, para jugar No viene nadie aquí con nosotros Sí, sí, un tío por aquí cerca Ah, no tengo el sonlock puesto Espérate, que me quedo sordo, chaval ¿Lo que es? Ah, sí que lo tengo puesto El sonlock para los sonidos Tordos estos de cuando disparas Me... Me los baja automáticamente Ah... O sea, estoy un poco sensible del oído O algo Pues un día que ya no juego y he recuperado Dos días sin jugar Dos días sin jugar y he escuchado bien Más o menos por donde los tienes He visto uno por aquí Ese disparo... Debe aquí, aquí, en rojo Aquí dentro Le podría haber tirado Pero es muy malo En azul, en la maría hay uno, eh Y por la izquierda también había gente Vale ¿Tú vas a ir, Víctor, o qué? Alex, ¿qué pasa? Estoy yendo, eh ¿Qué pasa, Alex? Tira uno al fondo Vale, yo voy por aquí fuera, por atrás Hostia Tengo mucha bicicleta al lado, mía ¿Sí? Tengo una aquí conmigo Muerto del tirón Compañero del mío Componía de panda Componía de panda, man ¿Tienes bici por ahí? He escuchado a un tío con bici No sé dónde Tiene mucho estar aquí Voy a soltar unas piñas Buah, tío Espera un momento Estos estaban peleando con alguien Sí Creo que no se mataron Tiene pinta de que se hayan matado, ¿no? ¿Tú crees? No lo sé Voy contigo Yo vi por aquí un tío Hace un ratazo Con naranja Y de repente estos Se empezaron a disparar Y yo no creo que ese que estaba allí Aquí estuviese ya Yo he visto ¿El que has matado tú iba de rojo? No, creo que no Hay gente, no De rojo, no Ahora sí El que me acabo de matar es de rojo Vale Es el que he visto yo por aquí Coño, lo has dicho Y así aparece el tío Yo sé No, lo había visto rata Hace ratillo atrás, eh Epa Esa que yo te he dicho de antes Le veo Creo que está aquí dentro Sí En amarillo Sí Le he roto, eh Por aquí Le he roto el escroto Compañero Compañero a la derecha Creo que la acabo de ver Está a la izquierda, buena Que vaya, que vaya por él Oh, que se lo come No lo has tumbado, ¿no? No, pero Ha pasado el tío Justo cuando ha tirado la piña Que te saldrá por atrás Cuidado Como los dos juntos ¿Qué no tienes dentro? No sé Está por aquí Reventado ¿Qué haces con la jopeta? No me ha dado ni una, tío El pichita, tío Como te dé una Te manda el lubi Claro que te eché de menos No tenía quien me ignorase Ah, mira, pues estaba ignorando, oye Fawcich, perdona, tío Ya te estaba ignorando, tronco ¿Amplio tiene? Eh, sí, yo Ah, no lo sé No lo he mirado Estoy aquí Respondiendo Estaba respondiendo al chat Perdona, no Espérate que Voy a colocar esto, tío Que llevo un día sin jugar Y me siento súper ortopedico Paso, creo ¿Eh? Hoy se escucha algo Tiene por dos aquí Ya llevo Eh, habría que irnos, eh Estaba por aquí, eh ¿Dónde no has escuchado los pasos? No sé Igual me lo he inventado, pero Creo que te has rayado, eh No sé, no sé Llave secreta Ojo Por encima de ignorarme te cachanderas Que feo te mandaré la factura de mi psicóloga Voy aquí hacia el murillo Voy a ver si tiene el amplio, que es lo que me hace falta únicamente Este no Aquí hay un rápido Aquí este tiene cosita, eh Este tiene cosita Una bocachita para mi Este bótico tocho Al bótico aire 130 Vamos a por el coche y nos vamos Vale Ah, ya tengo ampliado Ahora sí Ahora sí Coche, carretera ¿Eh? Pero por atrás Por detrás Te estoy quentando Va a pasar por arriba, eh Lo veo, lo veo Sí, claro Tío, me quedo sin alfombrilla, tronco Yo por eso me pillé un alfombrilla Es que Tiro para los lados La tengo puesta en vertical Y no alfombrilla Eso nos van a quedar a hacer controlling, eh Sí ¿Te vas tú con el camionete y me voy yo con este? Vale ¿O quieres tú este y me voy yo con el camionete? Mira, como quiera Yo voy con el camion Vamos, pasamos por abajo Iba con una MP Es difícil que nos tire Te veo delante Va otro coche Van dos coches, eh Una VZ, eh Vale, me voy a gustar un poquito Ahí controla las piedras ¿Van hacia las piedras estos? Vale Pero se pasan Sí, sí, voy para abajo, eh Esto va a estar guapo Tengo aquí a la izquierda Tengo delante mío Es un tío solo, creo Uno en cada coche, ¿no? ¿Cómo va uno? La atapé ya, la atapé ya Le he dado todo a puto cristalito, tío Va a pillar la chapa, creo, eh Has volcado ¿Has volcado? Dale, Olivier, dale ¿Cómo lo cae? Es tuyo Le he pegado tres de la mini Pa' poder tirarlo Qué cabrones, tío, somos Esto te pasa por llevar la C ¿Qué dices? Si le he dado todas al marquito de la ventana, tío Vas a dejar con Eti Buenas tardes, Ado Oye, este cliente tiene vendas ¿Te notas? Este nota hasta que baja Este nota está muy vivo Le veo Le veo Tiene, tiene 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 el silenciador Tiene ahí otro Yo estoy ya bien Te notas está Dejo Va, voy bien Vamos, sube Aquí estamos Bien, bien Uy Hay otro coche ahí, eh Te lo voy a pillar La chica con el que venía en este Sí, pero está reventando Está nuevo La hace, a mí me mola No me va mal, tío ¿A ti? ¿Tú la odias o qué? No sé A mí no me gusta La mira de hierro asquerosa Ya, pero coño Con punto rojo ¿Poso derecha? No, no Se mueve un poquito más Que una carele Hombre, es como un M4 del 7 Ya Igual con menos time to kill Pero no sé Un poco de hueca Win Voy a bajar por aquí Igual podríamos pillar este de aquí De amarillo Vale No ¿Te doy? No, no, estoy bien ¿Y ese? Coche, coche, coche Muertos Muertos Buena Joder, se me ha costado matarlos, tío Necesito Tres alfombría Ya, pero yo no sé dónde está lo de las llaves, tío Tiras arriba, eh Compensado Ya mirad si tiene este algo Este tiene cosas, eh La llave, tío Había una aquí Espérate que me acuerde ¿Dónde estaba, tío? Estaba Cerca de estudio Callamos muchas veces Rotábamos No, de acuerdo, tío Da igual No la necesitamos Vale Tiro para la que te había dicho Corre, plátano ¿Pulsamos Z? Sí Podemos pasar igual A hacer un drive-by Noqueamos Tal Pim, pam O echar un vistazo desde aquí Hay un coche O sea, que tiene que haber gente Sí Hay un coche justo aquí Sí, he visto gente en esta casa En la ventana del amarillo Te veo arriba Vale Por aquí lo he visto Voy a mirar para atrás Epa Pues ahora tiene que haber gente también Esos tiros Compound ahí Yo he escuchado antes tiros como por aquí, tío Por amarillo Tienen que entrar en zona esos Uf, está Lo he visto subirse, creo Tiene un tío aquí ¿Matable? ¡Ah! Está giro justo, perro A la derecha En sonsame, creo Sí Y por atrás Cuando estábamos viendo He escuchado tiros Vale, un coche rotando por aquí Amarillo En 300 y disparo Voy a asomarme Otro coche rotando Derecha Por 345 Veo gente Veo gente Por aquí Mi marca Amarillo ¿Veo el coche o qué? ¡Roneados, caten! ¡Bomba ese! El coche no va a pillar la espalda Creo yo ¿Qué es la pinza? Bueno, los de la roca Están bastante cadáveres Creo Vamos a pillar esta alturita De aquí primero Limpiamos esto Disparo yo desde la izquierda De derecha Y tu izquierda Si quieres Y sale Vale Pase 3 Ok, lista ¿Qué pasa, tío? Bueno, voy a venir por aquí ¿Vale? No sé qué están esperando Ellos saben que están muertos Igual están montando Una bicicleta No voy a venir Sin manual ¿Quién robará La kill del otro? Si le ves alguna Pero le da mucha, tío No cae Por cocherdo Una tumba por zona de juego Igual es el que le ha dado a la mucha Han tumbado ahora Vale Tira uno ¿Muertos? ¡Qué bonita balasera! Coche y nos vamos ¿Tienes vendas? No Una me queda Vale Si quieres te la doy No Podemos Coger esta esquina de aquí Con el coche Nos centramos ahí Luchamos Y si no el otro sería Con menos el compound Pero Vale, entonces ¿Dónde vamos? ¿A amarillo? Podemos ir a amarillo A la altura de esa Pues venga Tírali, Martín Eh, sí Que ahora me das Gente en el tejado Hostia, que susto Esta tira está de puta madre Ah Aquí no venga No Tirao Un tío Solo es un tío Vamos la puta Que no salían notas Joder Oh, oh, oh Ah, tío Mágicos Hostia Es el que te ha matado No Eran dos Juraría No sé si curarme detrás mejor Que de ahí me van a dar Tirao 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 No, no, si tengo cosas ahí, me están disparando de atrás, tú. No, silencio. Oh, chiquito, a esperar aquí, un kit, coca-colas tengo, banco, ¿qué pasa? llevando tiempo. Lo otro día te vi en un directo de vivienda en la calle. Sí, ayer estuve con el Johnny. Ayer, el viernes y el jueves estuvimos. Pasamos el día ahí. Hostia, queda muy poca peña. 8 con vida, fase 5. Bueno, 7 con vida. Se escucha robótico. ¿A quién, a mí? No veas tres ya chupando cámara y fama. ¿Has visto HitCast? Me han subido 10 seguidores, chaval. ¿Qué te crees? La verdad que me lo pasa muy bien. Te enseñé la colección. Vinimos a mi casa a ver la colección friki, tío. Ayer fuimos a casa de Mateo, que tiene colección de Apple. Menudo cierre, pichita. ¿Eso es de ahí? Debería ir con el coche. Pillar la zona nada de allí. Diría que con el coche me pillaría eso de ahí, creo. que me pillaría, ¿epes? Debería ir con el coche. Una pasada Hostia, si me pudiera subir aquí el tejado este ¿Veis que te clavo otra piña ahí? Uh, esa es buena, eh A ver, un notas Por el medio de ahí Estaba por ahí Tienen zona ahí, ¿no? Los pájaros Joder, la puta me ha visto La zona está de vejillo, ¿eh? Sí, tranqui Es que ese tío me le haría dar una mochete ¿Tienes notas aquí, puede ser? Pues sí No sé qué hacer Cruzó el coche y me pongo ahí pegado a esa pared Acerrándote ya, ¿eh? Tienes que ir ya Pegan dos Uno, tres Uno que ha venido por ahí Por ahí Dos con vida Corta con el, con el, con el, con el Tómalo, tómalo Buena Uno Está ahí ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha deleteado? ¡Qué putada! Si le he hecho prefire yo, tío Joder, tío Pero, tío Claro que ha estado bien Pero le he empezado a disparar yo Antes a él Fui full 3 De lleno de vida, tío ¿Cómo va a matar a ese tío? Dios, no me jodáis Estaba tocado de vida y todo Le he empezado a disparar yo antes ¿Estaba cegado? ¿Me viene ahí? No sé, tío Yo es que estoy ya flipando Pero bueno, está bien Estalladísimo Voy a jugar con esa, eh Hostia, pues nada El típico casi pollo, tío Casi pollo Ya después de venir Jesús Mmm